Los Tigres continúan sin ganar en la Copa MX, luego de empatar este miércoles sin goles ante Cruz Azul y Galgo en el estadio universitario, en un duelo en el que los felinos perdonaron y permitieron que los cementeros se llevaran la serie dentro de la ronda de grupos. Los hidalguenses salieron a buscar el partido y crearon oportunidades desde el minuto 5, ambos conjuntos anotaron en el primer tiempo, pero los goles fueron anulados por fuera de lugar. Felinos y Cruz Azulinos mostraban deseos de irse arriba en el marcador, pero ninguno podía. Ya en la segunda parte, los Tigres intentaban conservicios al área, pero los visitantes se revolvían en la saga para cortar los avances aureazules. Al minuto 69, el recién ingresado Jonathan Espericueta se metió al área provocando un penal, pero en el cobro el argentino Guido Pizarro falló. Los dirigidos por el Tuca seguían en busca del triunfo, pero no mostraron contundencia y se quedaron con un solo punto en la copa, en el fondo del grupo 2. Con imágenes de Cristian Córdoba.